Se acercan las navidades y de cara a estas fechas en la siguiente cita en Zaragoza podemos encontrar muchas ideas. Menuda feria, así se llama, abarca entre otras cosas, ropa, ocio, viajes o juguetes. Un lugar pensado para los más pequeños pero también para los papás. Hasta hay tiempo para un masaje. Ir a una feria donde den masajes y que se convierta en habitual es una suerte, pero además convertirse en cocinero o ser un mago del jabón puede ser un plan perfecto para una tarde de sábado. Mientras los más pequeños lo pasan en grande, los mayores tienen a su alcance un gran escaparate de propuestas infantiles. Aquí tienes todo, todo en 2000 metros cuadrados. Aprovechas para hacer tus compras, tus niños lo pasan bien y pasas una tarde estupenda. Poner bajo el mismo techo oferta y demanda parece que da resultado. Ya hemos estado esta mañana y como se lo han pasado bien hemos vuelto. Y es una experiencia, está muy bien, te conoces gente nueva y la verdad es que muy bien, muy contentas. Para generar que estén aquí los niños con los padres. Bueno, pasas una tarde, como no apetece mucho estar por la calle, pasas una tarde entretenida. Hay tiempo de hacerse pintor, regatear y hasta maquillarse la cara. He hecho un marco y he hecho... ¿eh? Y pompas de jabón. Y después de reponer fuerzas, algunos se han subido a la pasarela de la moda. Si todavía no han visitado menuda feria, mañana sigue abierta, aunque para muchos... Podría estar todos los sábados. Porque bueno, así pasas el día bien y ellos también. Muy bien, pues muchas gracias, que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!